Bueno a todos chicos y bueno vamos con la previa del partido de hoy Valencia, Real Madrid, Supercopa de España Sabemos que es un nuevo formato con semifinales y finales Si hoy pasa el Real Madrid o el Valencia Se enfrentarán en la final o contra el Barcelona O contra el Atlético de Madrid que juega mañana Hoy como digo, partido muy intenso, partidazo Y vamos a ver que pasa, porque puede pasar de todo un Real Madrid con bastantes bajas Así que venga, comenzamos con la previa de este Real Madrid, Valencia Vamos a ello Bien, pues como decía, eso se va a jugar en Arabia Saudí Bueno, es algo que la federación ha decidido Todo es por dinero, es obvio, de hecho ellos lo han confirmado Que es porque deja mucho dinero a las arcas de la federación Al fútbol español y todo eso Pero bueno, yo he sido invitado a ir a este evento Finalmente no he ido, creo que no me convencía mucho lo que me ofrecían y todo eso Así que he preferido, pues bueno, estar en casa, verlo desde casa Y considero que voy a estar más a gusto yo Pero bueno, como experiencia hubiese estado bastante bien Vamos a empezar con la previa de este Real Madrid-Valencia Sabemos que va a ser un partido muy intenso Se han enfrentado hace muy poco en Liga Y un Valencia que tenía la victoria hasta el último minuto Hasta que Courtois remató un córner y finalmente marcó gol Karim Benzema ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de ese partido donde el Madrid sacó un punto muy importante? Pues bien, hoy se vuelven a ver las caras Hoy en campo neutral, no es ni en campo del Valencia ni en campo del Real Madrid Muy pocos aficionados de ambos equipos Del que más va, creo, de todos los equipos es el Real Madrid Que lleva a unos mil personas o una cosa así Todo lo demás era gente de allí Y bueno, es un partido intenso aunque el Madrid tiene muchísimas bajas Por ejemplo, no va a estar Karim Benzema El que marcó gol contra el Valencia Sabemos que está lesionado, ¿no? Por unas molestas físicas y tal Y también Gareth Bale tampoco estará Hazard tampoco va a estar en este partido Así que hoy supuestamente Zinerín Zidane apostará por otra delantera ¿Qué delantera? Pienso que va a sacar Pues bien, creo que va a sacar este once Que será Courtois en portería Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Mendy en defensa Al centro del campo para Fede Valverde, Casemiro y Toni Kroos Y arriba yo apostaría por Rodrigo Góez, Luka Jovic y Vinicius Puede ser que saque solamente a dos de ellos Y saque a Isco como enganche, media punta o algo así Puede ser que se decida por el malagueño Pero no descarto este tridente arriba Vinicius, Rodrigo Góez y Luka Jovic Luka Jovic que tiene muchos halagos de Zinerín Zidane En la última rueda de prensa Diciendo que va a ser muy importante Que confía en él Que marcará muchísimos goles Por lo cual Zidane le ha dado un poco de confianza al serbio Que está pasando por un momento bastante malo Desde que llegó al Ranariz No encuentra su sitio, no mete apenas goles Así que bueno, vamos a ver si cuenta con minutos o no Tiene que contar sí o sí Porque el Madrid no tiene otro delantero Que no sea Mariano Y Mariano no cuenta con él Por lo cual, sin Benzema Todo apunta a que va a ser Luka Jovic Centro del campo yo apostaría, como digo, por Fede Valverde Último partido descansó Juego en los últimos 20 minutos Y pienso que hoy contra un Valencia Sabiendo que el Valencia aprieta mucho Que el Valencia está muy bien Que el Valencia físicamente Son muy intensos Yo pienso que hoy necesita a Fede Valverde Que el Uruguayo sabemos que mete mucha intensidad Actitud, ganas Y encima tiene llegada Así que yo pienso que hoy el partido está para Fede Valverde No quita que saque a Luka Modric un poco más tarde Pero bueno, y la defensa Pienso que también va a ser esta La portería va a ser Courtois sí o sí Quizás de la sorpresa saque a Areola Sabiendo que la Supercopa quizás en este torneo sí que lo quiera sacar Así que tampoco sería extraño que saque a Areola Y como digo, me imagino un partido parecido al que vimos en Mestalla Un Valencia que no se va a arrugar Un Valencia que va a apretar muy alto Que va a intentar presionar la salida de balón del Real Madrid Y un Real Madrid que también va a tener que poner muchísimas ganas Muchísima intensidad Si hoy quiere pasar a la final Si no, va a ser un partido muy complicado Que nadie piense que esto va a ser un paseo Ni nada por el estilo Porque ambos equipos quieren el título Es un título oficial Es un título importante Por lo cual van a pelear por él hasta el final Sin ninguna duda Y como digo, el Valencia sabe ya jugarle a este Real Madrid Estuvo a un minuto de la victoria en Liga Y un Madrid que creo que quizás haya aprendido un poco la lección El Madrid que como digo, le costó muchísimo atacar en ese partido Le costó mucho Tuvieron ocasiones, sí Pero le costaba encontrar los espacios Y hoy sin Karim Benzema Creo que es una baja importantísima para Madrid Muy importante Así que hoy vamos a ver si gente como Rodrigo, Vinicius, Jovic Isco Cogen las riendas del equipo Y son capaces de aportar lo que aporta Karim Benzema Y también la baja de Gareth Bale Este toque de Gareth Bale no está bien del todo No está en su mejor momento Pero Bale es Gareth Bale Y Bale en partidos como hoy Siempre suele aparecer y dar, la verdad Un buen rendimiento Así que vamos a ver qué pasa Como digo, pienso que va a ser un partido muy intenso Un partido de centro del campo Ahí va a estar la gran batalla No va a haber muchas ocasiones de goles Lo que yo opino Pienso que va a haber cuatro ocasiones para cada uno Una cosa así Quizás me equivoque Esto sea un 5-0 O un 5-5 ¿Quién sabe? Como siempre digo, el fútbol es impredecible Yo hoy apostaría por una victoria del Real Madrid Pienso que el Madrid en esta clase de partidos Partidos importantes El Madrid sabe jugarlos Tiene esa madurez Tiene esa experiencia Y yo voy a decir que gana el Madrid 2-1 2-1 Ganará hoy el Real Madrid al Valencia Así que vamos a ver qué pasa Pero quiero que me dejéis en los comentarios Qué partido os esperáis Qué sensaciones tenéis para el día de hoy Cada nación pensáis que va a sacar Cinerín Zidane Con las bajas que tiene ¿Cómo veis al Valencia para el día de hoy? ¿Quién va a ganar? Dejadme todos los comentarios Dejadme vuestro pronóstico Dejarme todo Por supuesto, ya sabéis Dejarme like Suscribiros Nos vemos después del partido Con la crónica De este partidazo Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo